¡Hola amiguitos! ¡tototototototototototototototototototot! El día de hoy chicos nos encontramos en ZURBILAND Madre mía ¿Qué? ¿Qué pasa aquí compañero? ¡Madre mía por favor! Ya podemos ver que ha cambiado mucho ZURBILAND desde la primera vez que hice el video aquí, el domingo Madre mía pero mira todo esto construido Ya, ya este... ¿Cómo se llama? ¡Bracken ha hecho un castillo aquí! ¡Increíble! O sea, ha estado no sé cuánto tiempo conectado Pero está quedando genial, o sea Madre mía, mira toda la mina que se ha hecho Y yo estoy aquí ¡Ay! Todo pobre, es que yo también Yo no paro de morir en el juego, macho Yo no paro de morir en este servidor, ahorita lo ven muy Muy bonito todo, pero en la noche Madre mía, en la noche parece The Walking Dead Y parece, no sé, men, o sea Demasiada potencia, y la casa de la crew O sea, está quedando un poco Un poco fea, hay que decir, ¿no? ¿Luca? No, no, te quiero Luca, pero oye, está quedando fea, men, está quedando Bastante feita, y bueno, aquí estamos aquí Bastante a gusto, la verdad, pero Pero, madre mía Yo les dije que iba a ser una casa Para bizcochito, y la estoy haciendo Es divertido porque yo me estoy quejando de la casa Que hizo Luca, pero en realidad yo hice una casa Que madre mía, es que esto de aquí La burla Pero a ver, hice lo que pude, ustedes me mandaron algunas fotos Como esta o esta, y yo traté De hacerlo lo más similar posible Ya por aquí se nota que hubieron un par de troleos Madre Cómo les gusta a la gente Aquí trolearse, ¿no? Mejor me voy para mi casita Mira, ya me hice un puente aquí todo Vale, esto Esto lo voy a ir quitando en plan Poquito a poco, porque de hecho ni siquiera tengo Una puta hacha, porque cuando me voy a minar por aquí No sé por qué, yo no encuentro nada Es que yo creo que la gente aquí usa X-Ray o algo Porque es que yo no encuentro nada, no encuentro una puta mierda No es que usen X-Ray, ¿ok? Era solamente un chiste, era una broma En serio es solamente una broma, chicos Ya los veo ahí escribiendo No, 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 o sea, no Aquí hay administradores, aquí hay cosas que evitan Este tipo de situaciones Así que tranquilícense, no pasó nada de eso Es solamente una broma, por favor Es que los conozco, es que los conozco Y yo había farmeado muchísima comida, chicos Pero aquí la gente roba Aquí hay este survival, no hay que dejar las cosas hacia el descubierto Pero bueno, oigan Oh, oh, un carro, un cachorro No, no, ¿qué hice? ¿Qué hice a la verga? A la verga Perdóname, perdóname, amigo Perdóname Pero miren qué casita me monté Yo sé que yo les pedí a ustedes que me mandaran Fotos de casa muy, muy pro y muy OP Pero oye, soy bizcocho Y esto es lo que sé hacer en plan No sé hacer más nada Soy bastante manco Aquí hay un puente que es Es la polla de verdad este puente Gracias, gracias por el que lo hizo Que me embellece la vista de mi casa ¿Qué es ese perro? ¿Por qué está recho conmigo? A ver, mi idea es llenar todo esto en plan de cultivos y tal Y hacer algo bonito, no sé Déjenme en los comentarios, por favor ¿Qué es lo que puedo hacer con esta casa? Pero fíjense, está súper funcional Aquí tengo el garaje para los Ferrari Aquí tengo ya la puerta Miren qué puerta Unas flores aquí para que produzca el oxígeno ¿Las flores no producen el oxígeno? ¿Bizcocho? ¿Eres un tonto? En este punto del video no sé por qué carajo se me dañó la grabación de Axion Así que voy a tener que grabarlo nuevamente En plan las imágenes de lo que les estaba mostrando Para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que estamos haciendo ¿Vale? Perfecto Bueno chicos, miren lo que tengo yo pensado Quiero hacer que en plan esta ribera conecte Con la ribera de por allá ¿Por qué me está dando lag el juego? What the fuck Con la ribera que está por aquí Con este río de aquí Madre mía Y entonces así podré llegar a todos lados Con un barquito simplemente Y sería bastante chido, ¿verdad? Pero antes tenemos que quitar esto ¿Por qué? Si no, no, no se puede No se puede así, ¿no? Y si alguien no me creía que los mofles estaban súper chetados Y que habían demasiados Este, este clip Lo va a demostrar de una manera Que, que, que ya lo va a dejar sin duda Sin duda alguna, macho Sacamos todo esto Sacamos todo esto Vamos a hacer una ribera A la verga ¿Se dan cuenta? ¡Ah! ¡Ah! Burro, protégeme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? A la verga Adiós Oh, oh No seré yo el mejor minecraftero del universo Plotain, por favor Creepers No, 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 no ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí, main? Por favor ¿Por qué tienen ahí tantos mobs? Joder, hermano Joder, hermano Joder, hermano Joder, hermano Y tengo lag Y tengo lag Y para colmo tengo lag Vale, ya parece que podré ocultarme las tetas Y bueno, compañero ¿Qué pasa, zombie? ¿Cómo estás tú? Tengo lag ¡Ay! No, no, no No, no No, no Fuera aquí, fuera aquí Fuera aquí, fuera aquí ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, men? ¡Ya! Tengo un lag Que te quedas lo... No me lo creo Mis cosas Mis cosas Al final recojo mis cosas Y opto por esconderme en mi casa Hasta que amanezca O se mueran todos los mobs Y bueno Así estamos Así somos de cobarde Es que tú sabes ¿Quién va a salir de aquí? ¿Tú sabes quién va a salir de aquí? ¡Este va a salir de aquí! Lo bueno es que me puse a minar En mi propia casa Y miren Lo que encontré Hierro Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Hierro! ¡Oh! Sí, sí, ya, ya Sé que el hierro No es una gran cosa Pero Entiéndanme Lo cierto es que estuve Como 40 minutos Buscando más minerales Y haciendo cositas Debajo de la tierra Y me pareció curioso La cara que puse Durante todo ese tiempo Literalmente Esa fue mi cara Durante todos los 40 minutos ¿Ok? Vale chicos Ustedes se preguntarán ¿Qué es lo que vas a hacer Aquí bizcocho? Y no se preocupen Porque yo también Tengo la misma duda Pero bueno Estoy diciendo esto Para ganar un poquito de tiempo Mientras digo lo que Ah, ya sé lo que vamos a hacer Compañero Madre mía Vamos a hacer Chicos Una Un sem Bueno, esto no va a ser Un sembradío, ¿sabes? Vamos a hacer un sembradío Subterráneo, yo diría ¿Eh? ¿Qué les parece, amiguitos? ¿Qué les parece? A mí me parece excelente La verdad Pero todo sembradío Necesita un poco de agua Evidentemente Y yo no tenía un cubo Porque lo gasté todo El hierro En En mis dos picos Porque soy así De derrochador Vale, ahora tengo que conseguir iron Porque necesito hacerme un puto cubo Y no Y no guardé iron Uy, se me olvidó Lo cierto es que tuve otros 15 o 20 minutos Buscando iron Y no encontré una puta mierda Hasta que al final Me molesté Me laillé Dije a la verga todo Pues nada No consigo iron No consigo iron Así somos Más Madre mía O sea, en el momento que te rindes Es cuando más posibilidades hay De conseguir lo que querías Ya saben, chicos Solamente uno Solamente uno O sea, tú me estás hablando en serio No, tú me estás hablando en serio Solamente uno de iron Solamente uno de iron No puede ser No puede ser Es que no puede ser Es que no me lo creo Es que no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Pero para nada, men No me lo creo No me lo puedo creer Solamente uno de iron Una vaina que no pasa nunca En puta vida Y me pasó a mí ahorita Ya había dado el capítulo por tiempo perdido Hasta que surgió un alma Maravillosa del cielo Y de la tierra Y me dio Una oportunidad Más Para seguir continuando Con mi capítulo Muchísimas gracias a Nex Que me acaba de decir Que agarrar un poquito de hierro Para hacerme mi cubito Porque madre mía Estaba aquí Ya llevaba 30 minutos grabados Algo así Buscando el puto Uno de hierro Que necesitaba Y no lo conseguí No lo conseguí Así de simple Así que suscríbanse a su canal Que está aquí abajo en la descripción Como todos los integrantes De Subbilan chicos Pues nada chicos Aquí hicimos una zona de cultivos Está bastante fea de reconocerlo Madre mía Que tonto soy Pero oye funcional Es lo que importa Detrás de cámara Voy a estar aquí Trabajando en ella Como con un pisco y una pala Pero lo cierto es que ahora Tenemos una fuente Inacabable Inagotable De comida Y está bastante pues escondida De lo que es Los demás en esta vaina Porque yo llevo a algo así Y ya está No pasa nada bro Como si nada hubiera pasado Así que nada chicos Espero que les haya gustado este video Si fue así ya saben Que le pueden dar un like Y compartirlo con sus amiguitos Comentar en la caja de comentarios Y suscribirse En el caso de que no estén suscritos A este maravilloso canal Pónganme en los comentarios Que quieren que hagan El siguiente capítulo de Subbilan Aquí abajo en la descripción Estarán todos los integrantes De Subbilan Y pueden seguirme en mis redes sociales Como Twitter y Facebook Aunque Facebook no lo uso mucho Pero Twitter estoy todo el día ahí Prácticamente Está todo aquí abajo en la descripción Y pues nada chicos Un beso, un abrazo Y Chóquenla amiguito ¡Suscríbete!